¡Eto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos cuando quiera! ¡Vamos! 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 ¡Eto! ¡Eto! Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Perfecto! Si acaso, escuchas que bien. Oye, ¡hace por favor! Se ponen a eso... Ustedes ponen listos... Un minuto, el pie... ya... Así que no caigan de ahí, porque vamos perdiendo y vamos haciendo de otro 10 minutos, vamos a hacer un premio con un pie, ¿vale? Vamos y ahí, vamos, vamos, vamos Ven acá, vamos a participar Si no vamos a participar, si no vamos a participar, si no vamos a participar Voy a decir que caer un ratito Vamos, dale A ver, bien, 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 bien A ver, bien, 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 bien Lo que así, aquí es mi Aquí, en la oficina Vamos a participar Vamos a participar Y aquí, en la tele Vamos a participar Vamos a participar Vamos a participar Este es el primer Está good Recuerda la fotografía y lo pinta para acá pero creo que fíjate el ruido vamos a ver muy bien y 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